Ayer Marcos y Juli salieron, pero la pregunta es ¿Hubo beso o no hubo beso? Acá te lo respondemos. Hey, aquí Wacha con Fachi, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar este video, te recomiendo que le des un gigante like y hazlo si eres Marculi, obviamente. Y comenta si en el final de Gran Hermano votaste por Marcos o por Nacho. Me da demasiada curiosidad saber por quién tú votaste. Así que sí, Marcos y Juli, la pareja ahora más fab. ¿Por qué? No solo por Gran Hermano, sino porque es muy probable que protagonicen. Ojalá la nueva serie de Cris Morena, inspirada como secuela de Floricienta. Pero eso no es lo importante y no es lo que pasó el día de ayer. Las fans de Gran Hermano, las fans de esta pareja, al parecer, pensaron que no habían salido juntos o no iban a salir más de joda juntos, pero al parecer sí. Y lo hicieron, obviamente, públicamente. Las fans no sabían que iba a suceder esto. La pregunta es ¿Hubo beso o no hubo beso? Hay una foto que es bastante polémica, en donde no se sabe qué pasó exactamente. Pero antes de mostrarla, obviamente, diré qué pasó el día de ayer. Digamos que Juli y Marcos salieron de rumba juntos a una discoteca bastante conocida y se toparon. Obviamente, creo que correntaron antes que se iban a encontrar ahí. Estaban en el VIP, Marcos estuvo cantando, bailando. Y como pueden ver, en ese momento estaba con Juli al lado. Muchos aseguran que fueron siete horas de joda de en la discoteca, básicamente. Y que no se separaron. La verdad que me parece raro que no sea el novio de Julieta. Pero bueno, eso déjalo abajo en la cajita de comentarios si eres más Marc Willi. O si eres de la pareja de Julieta, fan con Lucalieta, creo que le dicen. Pero bueno, básicamente, esta vendría a ser la foto en donde Marcos y Julieta... Es muy probable, no sabemos, porque vemos algo tan claro. Ahí como lo vas a poder apreciar. No sabemos si es la que es Juli la que lo está abrazando de esa manera. Y tampoco se nota si es o llega a ser un beso. Me encantaría saber abajo en la cajita de comentarios qué opinas de esa foto. ¿Crees que fue beso? ¿Crees que fue un abrazo de Juli? Comenta abajo y obviamente estoy respondiendo todos los comentarios. Suscríbete si no te quieres perder todo lo que pasa en el primer momento. Te recomiendo que lo hagas. Así que sí, guacha con facha. Suscríbete, activa la campanita solo si tienes facha. ¡Gracias!